Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Rainbow Six por supuesto Estamos en el mapa de banco, vamos a jugar con Valkyria que llevo mucho tiempo sin jugar con ella Y muchos de vosotros pues me dijisteis, bueno y me decís en los videos de que juegue con operadores que no suelo jugar de vez en cuando Y tenéis toda la razón del mundo, vamos a empezar a jugar operadores que no haya tocado desde hace muchísimo tiempo como es Valkyria Así que amigos y amigas, bienvenidos seáis a un nuevo video, en este caso partida Como he dicho en el mapa de banco ya sabéis que podéis dejar un like a este video ya Suscribirse al canal completamente gratis si te mola el contenido de Rainbow Six En este canal lo tienes absolutamente todo, tienes desde reaccionando, tienes desde filtraciones, tienes desde cosas oficiales Tienes desde unboxing, tienes desde guías, tienes desde todo, todo lo que te puedas llegar a imaginar de Rainbow Six lo tienes En este canal, mantecón, full, manteca de la buena Por cierto me podéis seguir también en mis redes sociales, twitter, instagram, tiktok Que es completamente gratis, no tardáis absolutamente nada Y ahí también hay contenido de Rainbow Six, bastante bacanil, bastante bastante cuqui Así que eh, lo tenéis por ahí, como digo no cuesta absolutamente nada seguirme No he puesto ni absolutamente una cámara, me encanta Bueno, para la gente que no me conozca, yo utilizo Valkyria de esta manera No me caliento la cabeza para poner cámaras Y las pongo de, eh, bueno, las pongo donde vea yo más o menos interesantes Que me puedan llegar a servir y hasta, sabes lo que te quiero decir, así que simplemente eso Vale, perfecto, tenemos una cámara aquí, tenemos otra cámara aquí para coger información Ya están droneando esto, así que van a posearlo Vamos a holdearlo, van a entrar ya de hecho Vale, vale, tenemos gente atrás, eh Tenemos gente atrás Mala Se complica el temario Hay gente aquí también ¿Pero será posible? ¿Pero será posible? Nooo, qué mala suerte, brother, qué mala suerte, tío Le pegaba con el flick ahí al as, me ha matado de milagro Ay, qué mala suerte, tío, hemos caído muy rápido, la verdad Hemos caído muy rápido, no hay que caer tan rápido, eh, chavales Hay que, hay que morir menos, menos rápido Vamos arriba, vamos arriba porque sinceramente nos comemos una polla si vamos otra vez abajo Me voy a cambiar de mira, la verdad, no me ha gustado esta Me voy a cambiar de camuflaje incluso, me voy a poner este, que es de cumpleaños Y... 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 Me voy a poner esto, perfecto Y me voy a dejar esto, perfecto Y me voy a poner esto, perfecto Me voy a poner, y... No, es que si le pongo el silenciador ya me cago en mi puta madre ¿Sabes lo que le voy a poner? Vamos a ir full cargados ¡Me gusta! ¡Venga, va! ¡Amigos! ¡Esto! Lo remontamos nosotros ¡Venga, va, tío! Joder, qué susto, me ha pegado la... La... La puta llana, tío Me ha pegado un susto tremendo, la verdad A mí me ha traído milagro y porque la pava es malísima A ver, la madre que me parió Bueno, perfecto Vamos a poner esto por aquí Me gusta Gente, hacemos la de la claraboya Que siempre se la comen, tío Tipo, hacemos la de la claraboya Le jugamos a Gracie Bueno, si intentamos llevar una kill ahí free, rápida Que siempre nos sale Es que nos podemos comer una polla, eh No me apetece, tío No me apetece comer una polla, la verdad Nos la vamos a jugar, yo creo, eh A ver si nos llevamos una kill free ahí de primeras, tío O también podríamos probar a hacer spawn pick de, eh De esto Que lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer yo creo Lo voy a probar a hacer otra cosa, la verdad Porque yo estoy también, aparte, cansado de siempre hacer lo mismo, ¿no? Tengo un poco de perta Eh, vamos a hacer esto Bueno Desde el tapo se llama, ahora Vale Vamos al motor Va a ser malísimo, bro La madre que me parió Es más malo que pegarlo a un padre Bueno Bueno, pues me la acabo llevando igual ¡Me gusta! ¡Vamos! Ojo Están aquí abajo, ¿no? Bro Estoy haciendo los flicks De literalmente mi padre De 95 años Vale Tengo dos cámaras, tío Por la cara Una quebradí por la carísima No, un segundo Voy a picar esto ¿Habrá gente aquí? No, no Vale Eh, me voy a subir para arriba yo creo, ¿no? Aquí no hago nada Extiendo el escudo Un segundo Ok Baby Ni, 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 ni Claro, es verdad Que ahora las cámaras no duran más de segundos fuera, ¿no? Vale, no hay nadie en el techo, tú Ok, pues esta gente ¿dónde está? Vale, tengo ya uno en servers Tengo ya uno en servers, ¿eh? Voy a tener que tirar C4 A ver, tengo cámara en esto Efectivamente Estaba la pava ya encuadrado Eh, tío Macho, de verdad Tío ¿Pero por qué no hablan, bro? Es que literalmente los del otro equipo aparte Son como tortugas andantes, tío Tenía la cámara de esta aquí Qué mala suerte, brother Ah, qué mala suerte, tío Qué EF Eh, está aquí en spot, colega Tío, es justo en spot Tío, es que no me spotean con cámaras ni nada Y eso que el bandite está muerto, bro Fíjate que la cámara es mala, ¿eh? Pues, brother Literalmente no me spotean ni eso, tío Se la harán Nah, está complicado esto, ¿eh? Está complicado esto, tío Está complicado el temario, la verdad No estoy fino yo en esta partida tampoco, ¿eh? No estoy teniendo buen timing, nada Nada, nada, nada Esta partida nos comemos una polla, sinceramente Tipo... Literal Este pavo que literalmente está más cagado Este pavo literalmente... No sé Es... Mi abuelo jugándolo, tío Wow Es increíble, tío Es increíble, macho Increíble Sumamente increíble, tío Wow Bueno Me apetece seguir jugando con Valkyria, la verdad Vamos a... Vamos a seguir jugando con Valkyria, sinceramente Vamos a seguir jugando con Valkyria Acabamos de perder un 5 para 3, amigos La verdad que está guapo, tío La verdad que está guapo perder un 5 para 3 Mola, ¿no? De vez en cuando La verdad que está guay Bueno Interesante, ¿no? El temario, se podría decir Interesante, ¿no? Tipo... Guapo, ¿no? Tipo... Está guapo ¿Qué amuleto me pillo, gente? Me quiero pillar uno de O'Brick, bro Tengo uno de O'Brick por aquí Mira, me va a poner la araña Pues se me ha ido a tomar por culo los amuletos Buah, qué guapa está la skin esa de Team Secret Bueno, gente Pues nada Pues es lo que hay, la verdad Nos hemos comido un ñordo, sinceramente Y... En esta voy a salir de Ruamer, ¿eh? En esta voy a salir de Ruamer Me va a quedar fuera de punto, la verdad A ver si hago kills Sinceramente, aunque perdamos la partida 4-0 Pues, por lo menos Hacer un poco de show, ¿no? Tipo, hacer algo Porque la verdad que... La madre que me parió, tío La madre que me parió Pero bueno Esto es lo que pasa Cuando utilizo un personaje No juego en mi puta vida, la verdad No, es que a mí Valkyria, sinceramente Como que no, ¿sabes? Nunca me ha gustado Valkyria, la verdad Me ha parecido un personaje muy pereza ¿Sabes? Tipo... Saberte los spots para las mejores cámaras Saberte los sitios para que no te rompan las cámaras No sé Es como muy pereza, ¿sabes? Tipo, es como... Déjame tranquilo y déjame jugar Sin más, es simplemente eso Ah, que era aquí Me voy a hacer fuerte aquí, ¿eh? Literalmente Tipo, me voy a hacer fuerte aquí A ver cuánto aguanto A ver cuánto aguanto Ah, que tenga mi tío Alberto Aquí también Ah, qué guapo Qué guapo, la verdad Nah, guapísimo Guapísimo, guapísimo Mola mucho, mola mucho Jugar con personajes que nunca juegas La verdad que nunca sueles utilizar Está chulo, está chulo, la verdad Tipo, mola Mola De vez en cuando, la verdad que es interesante jugar, ¿no? Eh, creo que abajo en los comentarios, chavales Me digáis Cuál es el personaje que... No os dé pereza utilizar Pero que utilicéis menos O incluso se os hace muy complicado utilizar Tipo que cuando os lo ponéis Siempre... Eh... Es como que va todo mal ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se os complica mucho el temario ¿Sabes? Ya sea por su armamento Por su habilidad Dejádmelo abajo en los comentarios La verdad que es curiosa Es curiosa la pregunta Me gusta La verdad, como el lazo Me encanta Bueno, no Pero fuera bromas Eh... A mí Valkyria no me gusta Valkyria es un personaje que... Que no me interesa absolutamente para nada Simplemente por lo pereza que es El estar, pues eso Estar pensando en dónde colocar las mejores cámaras En poner tal, no sé qué Pereza Sin más Es lo que os he dicho antes Tipo, sin más No me apetece Se la va a hacer, ¿eh? Se va a cargar a todos la melusa La verdad Todo lo que no ha hecho en estas atrevergondas Lo va a hacer ahora Eh... Increíble, ¿no? Increíble Pero bueno Aquí tenemos a mi tío Alberto Que mi tío Alberto Pues bueno Parece ser que tiene miedo A lo que es el mundo Y... Y pues eso La verdad, tipo No se mueve de su sitio Míralo Mira, acaba de salir ¡Hostia! ¡Hostia, pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! Bueno, será a nivel bajito Eh... Mano Será a nivel bajito Será a nivel bajito Bueno Es lo que hay Bueno, nivel bajo Y tienes a Thorn Joder Mínimo le has tenido que meter pasta Ser el nivel bajito ¿Sabes lo que te quiero decir? Y pues si acabas de empezar a jugar Y tienes a Thorn Es porque le han metido pasta Eso no estamos todos De acuerdo ahí, ¿no? La vamos a perder Esta... Esta runa la perdemos Esta runa la perdemos Ya verás como mi colega Estevo Se carga a mi premio Alberto, tío ¡Alberto! Confío en ti ¿Vamos? Lo tienes detrás de la bomba Diría, ¿no? Hay una pared de Fusher a lo mejor Sí Hay una pared de Fusher Ahí están servidores Nada Se pone detrás de la bomba Joder Le va a dejar plantar Lógicamente porque este pago Creo que no tiene mucha... Ah, pues no Está mal En la bomba de B, tío Nada, no Es nivel muy bajito El pago se nota que es nivel muy bajito La verdad Es lo que hay Los del otro equipo Se mueven Se mueven ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo menos saben moverse Han jugado Han jugado Me refiero, ¿no? Entonces La verdad que se complica el temario Vamos a jugar con un operador Que en ataque yo nunca haya utilizado ¿Qué operador? Vamos a ver todos Tenemos a Sledge Tenemos a Thatcher Tenemos a Fusher A Jink A Jink Jink Dos horas tenga Yo creo que tiene que estar en ataque Con un Montaigne Con una Cali Montaña Cali Montaña Cali seguro Montaña Cali seguro Montaña Cali seguro Blitz También Pero es que he jugado mucho Este puto juego, tío He jugado mucho Este puto juego, ¿sabes? Si yo no sé si hace 5 años Pues medio por jugar con Blitz Por ejemplo O con O con O con Montaña ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Miras las estadísticas Que yo sin verlas tal Y siempre Y siempre te sorprendes Porque dices Hermano, ¿de dónde han salido 50, 60, 70 horas Que tengo con solo este personaje? ¿Sabes? Tipo Es una locura, ¿sabes? La última vez que la miré Pues Que la miré Pues eso Tipo Es increíble, ¿sabes? Porque Te pone 70 horas con no sé quién Y dices ¿De dónde han sacado 70 horas solo con este personaje? ¿Sabes? Literalmente No lo he tocado en mi puta vida Pero sí, sí No, no Es lo que os digo Hay personajes que Cuando te Cuando te piensas Que son los que menos tocas Son los que más Literal, ¿eh? Bueno, digo Vale, pero bueno Vamos a ver qué tal Y por ejemplo Mi personaje, men Cuando lo vi hace mucho tiempo Era Era Ash Ash y Bandit en defensa Lo que tenía todo el mundo Si es que antes no se jugaba otra cosa Antes Se jugaba solo eso, ¿sabes? Y al día de hoy No toco Ash No toco Ash No toco Bandit Los toco muy poquitos Sigo jugando con ellos Pero los toco muy poquitos ¿Sabes? Y a lo mejor Tengo 200, 300 horas Con cada uno de ellos Es increíble, tío Es increíble Pero todo eso Es lo que os digo De hace cuatro años Pues cuando se jugaba eso Que solamente Pues se jugaba absolutamente eso Era el único meta Que había dentro del juego Pues tal, ¿no? Amigo Me van a matar de arriba Ahora Le quiero tirar peña Le quiero tirar peña Por lo más me mata Mira Hay dos aquí Chuga eso Bueno Había decidido ¿Me lo ha dejado en la puerta? ¿Me lo ha dejado en la puerta? ¿O dónde me lo ha dejado? Ah, me lo ha dejado en el techo Inteligente, la verdad No me esperaba Que me lo debía dejar el techo Te lo digo No me lo esperaba Que me lo debía dejar El techo inteligente Sinceramente No, no, no sé No he llegado a pensar Que me lo podría dejar En el techo puesto La verdad Pero sí, sí Lo ha hecho, la verdad Inteligente Bueno, partidas como esta Suelen salir En el día a día ¿No? Muchos de vosotros me preguntáis Pablo, ¿por qué no subes Las partidas perdidas? Bueno, precisamente Por esto, ¿no? Pero como ya he comentado En vídeos que habéis tenido Esta semana Sí que es cierto Que hay partidas Que pierdo Que me gusta Como las comento Que me gusta, pues Las únicas kills que hago Me gusta Como he enfocado el vídeo Y por eso la subo Como esta Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribirse Si ahora dice Y nos vemos En la próxima Chao, chao A ese día